¿Quieres mejorar tus conocimientos en marketing digital? En ese caso el curso de experto en comunicación y publicidad digital es un curso pensado para ti. ¿Qué vamos a aprender en este curso? En primer lugar tendremos una visión integral de toda la estrategia de marketing digital. Tendrás acceso a todas las herramientas de marketing digital. ¿Cómo funciona el curso? Están grabadas las clases, son clases cortas, cada uno puede ir a su ritmo, después hay unos ejercicios muy prácticos. Realizamos trabajos en grupos y esto junto con las sesiones que tenemos en directo ayuda a sentirnos acompañados, es decir, aquí el alumno nunca está solo. ¿Qué podemos esperar de este curso? Bueno, en primer lugar es un curso que nos ofrece flexibilidad, donde cada uno puede ir organizándose como quiere. La ventaja que tiene, que los conocimientos que vamos viendo son de aplicación inmediata. El marketing digital es una herramienta muy necesaria hoy en día, muy demandada por las empresas y es un curso muy completo que nos va a potenciar mucho nuestro perfil de empleabilidad.